Hoy vamos a hacer el bizcocho más alto, ligero y esponjoso que te puedas imaginar. Se conoce como bollo maimón y se hace en un molde de corona para que quede con un agujero en el centro. Yo lo he hecho en un molde normal. Solo lleva tres ingredientes y además es sin gluten. Es riquísimo para desayunos y meriendas mojado en un café o en un chocolate. Estos son los ingredientes. 4 huevos, 100 gramos de azúcar y 150 gramos de maicena. Yo lo he aromatizado con la ralladura de medio limón, pero esto es totalmente opcional. Este bizcocho no lleva ningún tipo de levadura, por lo que el batido de los huevos con el azúcar es fundamental para que nos quede un bizcocho esponjoso. Puedes hacerlo a mano, pero yo te recomiendo que utilices una batidora de varillas. Ve precalentando el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo y sin ventilador. Agrega el azúcar y bate hasta que tengas una mezcla blanquecina que haya duplicado o triplicado su volumen. Puede tardar entre 5 y 8 minutos. Agrega la ralladura de limón y bate un poco más para que se reparta por toda la masa. Este es el punto que debemos de conseguir, conocido como punto de letra. Por último, agregamos la maicena tamizada y lo hacemos en dos veces con movimientos envolventes. Procuramos que la masa pierda la menor cantidad de aire posible. Asegúrate de llegar con la espátula hasta el fondo del bol para que no queden restos de maicena sin mezclar. Ya la tendríamos. Yo he utilizado un molde de 15 centímetros de diámetro por 10 de alto. Primero lo he engrasado con un poco de mantequilla y después he forrado la base y las paredes con un papel de horno. Si quieres que te quede con un agujero en el centro como el original, utiliza un molde de 20 centímetros de diámetro tipo corona. Como ves, yo he puesto el papel de horno más alto que el molde porque este bizcocho sube mucho en el horno. Vertemos la masa en el molde y lo llevamos a la parte baja del horno durante 30-35 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio y seco. Lo dejamos templar durante 10-15 minutos dentro del molde sobre una rejilla, desmoldamos y lo dejamos enfriar por completo. Se sirve simplemente espolvoreado con azúcar glass, aunque a veces también se decora con alguna crema, merengue o chocolate. Si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo con todas aquellas personas a las que les pueda interesar. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.